Los senadores conocerán esta tarde las ternas que se han elaborado para escoger de ahí a los cinco miembros e igual número de suplentes del Tribunal de Elecciones. Sin embargo, el tema de la transparencia en este proceso sigue siendo una de las principales preocupaciones. Creo que hay buenos, se presentaron buenos candidatos y vamos a esperar que la comisión ya evaluadora decida y nos presente las posibles ternas que hay. Que sea político o no sea político, que sea sociedad civil o no sea sociedad civil, que cumpla con la ley, que cumpla con la Constitución. El PLD acusó al presidente Abinader de violentar la ley al reunirse con los senadores de su partido en Palacio, donde se habría decidido quiénes irían a la Junta. Y precisamente a la pública, a la clara, el presidente de la República se reúne con sus legisladores para bajarle línea, una atribución que es precisamente del Senado de la República. Sin embargo, el presidente de la Comisión Senatorial, Ricardo de los Santos, llamó a esperar los nombres de quienes figuran en las ternas que se presentan esta tarde. Es soberano, es soberano. O sea, el pleno puede presentar situaciones diferentes a las que hemos presentado a la comisión, es un derecho que le asiste. Se ha advertido sobre un posible reparto del organismo que tendrá la responsabilidad de organizar los próximos comicios. Ana Luisa Peguero, RNN.